¿Cómo están? Feliz fin de semana. Nos da mucho gusto estar en una emisión más del Rincón de la Orfandad. Siempre aquí con ustedes para hacerles recomendaciones para este fin de semana, ya que ojalá y ustedes permanezcan en su casa y no salgan mucho y no se expongan. Y la idea es que les recomendemos películas buenas, interesantes o malísimas. Da igual, el chiste es verlas. Saludo a un nuevo colaborador del Rincón de la Orfandad, que es mi nieto Ralston. Véanlo en todo su mágico esplendor, mandando besos además, que mande unos besos. Besos, besos. ¡Ja, ja! Nicolás Alvarado con Ralston. ¿Cómo están? Bien, pues es que ya ven que hay un problema de guarderías, no solo humanas, sino caninas. Y la señora se fue a trabajar y me dejó aquí al crío, al que sí le gusta el psicoanálisis, entonces asistente psicoterapéutico. Pero pues vamos a ver qué tal le sale esto de la tele. ¡Ja, ja! Le va a salir muy bien. Tiene una cámara televisiva. Sí. Bueno, y como todos los rincones de la orfandad, aquí estamos los metiches encabezados por Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Bien, bien, aunque resiento eso de que encabezado. ¿Encabezado? Bueno, es mejor estar encabezado que descabezado, eso sí. No, eso sí, siempre, ¿verdad? Siempre. Siempre. Bueno, entonces estamos los descabezados. No, 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 descabezados jamás. Jaime Guerrero y su servidora Tere Vale. Bueno, pues les quiero decir que el lunes es 8 de marzo y es el Día Internacional de la Mujer. No tiene nada de Día Internacional de la Mujer porque el 8 de marzo, el Día de la Mujer, debería de ser todos los días, no nada más un día al año. Pero bueno, nos sirve para hacer un alto en el camino, para ver qué tanto hemos avanzado. ¡Ay, perdónenme! Para ser muy requeridas, como es el caso. Para ser muy requeridas, como se puede ver. Y bueno, pues aquí estamos para llevarles el día de hoy un ramillete de películas, pues que tienen que ver con el empoderamiento femenino, con mujeres fuertes, mujeres poderosas, mujeres pues que por una u otra razón fueron capaces de salir adelante en distintos ámbitos, en distintas situaciones. Y bueno, pues es idea de Gaby Guerrero este programa. ¡Órale, adelante! Bueno, yo quería recomendar dos películas que anduve buscando y no encontré. Una que es La Mujer del Año, con Spencer Tracy y Katherine Hepburn, que es una joya y una delicia. Bueno, todas las películas que hicieron juntos, la verdad es que son maravillosas, yo las disfruto mucho, pero en especial esta me gusta, está una Katherine Hepburn en plenitud, pero no la encontré en ningún lado. Seguramente por ahí anda, pero bueno. Pero encontré un documental en Amazon que se llama La Genial Kate, que es un documental sobre Katherine Hepburn que les recomiendo bastante. También estuve buscando Norma Rye con Sally Field, que es una película setentera, sobre una líder que en efecto existe. No sé si ya se murió, pero supongo que no. Sí, y la película es estupenda, es estupenda. La actuación de Sally Field es maravillosa. Pero bueno, viendo mi fracaso, entonces me tuve que conformar con dos que me gustan bastante, pero que, y bueno, y tiene la ventaja que se pueden, pues, encontrar. Mi primera opción, o sea, mi opción dos, digamos, es El silencio de los inocentes, que así se llamó. En inglés se llama El silencio de los corderos. Es una película de 1991 que ha sido muy vista, pero fíjense que últimamente no. Sí, estaba viendo que esas películas ochenteras y noventeras de repente se olvidan. Y vale la pena volver a verla. No solamente porque es una gran película en sí misma, sino porque consolidó un esquema que ya se venía usando en el cine, que es el de los asesinos seriales. Pero el de los asesinos seriales geniales, digamos. Bueno, pues este, El silencio de los inocentes, es una película, como decía, de 1991. Sí, y fue dirigida por Jonathan Den. Él tiene entre sus joyas una película que se llama Filadelfia, con Tom Hanks y Tencel Washington, que es una película muy buena. Tiene el famoso mensajero del miedo, que creo que a Teresita le gusta mucho, que es el candidato de Manchuria. Tiene la boda de Rachel con Anne Hathaway, que es bastante buena. Ricky and the Flash, que es sobre un guión, una historia que propuso, me parece que, no me acuerdo quién, una mujer que tiene nombre de diablo. Pero bueno, la película El silencio de los inocentes tiene en el reparto a dos agentes geniales, que son Jodie Foster y Anthony Hopkins, que para variar no sale de Anthony Hopkins, lo cual es un logro porque las otras siempre salen. Y está basada en la novela homónima, El silencio de los corderos. Se estrenó en el 91 y fue un éxito de taquilla. O sea, de veras, ganó más de diez veces lo que costó. Y fue la tercera película que obtuvo los cinco premios principales de la academia. La primera ya había sido, sucedió una noche, tienen la oportunidad de verlo, con Clark Gable y Claudette Colbert. Es una película deliciosa, deliciosa, y que además la acabo de ver el año pasado, y déjenme decirles, no ha envejecido. Sí, es en blanco y negro, creo, con colores muy oscuros. Pero es una delicia, sucedió una noche, es una comedia. Y la otra que ganó los cinco premios principales, sí, es Alguien voló sobre el nido del cucú, que en español se llamó Atrapado sin salir aquí en México con, ya saben quién, Jack Nicholson, que son los cinco premios principales, Oscar a la mejor película, Oscar a la mejor director, Oscar a la mejor actor, Oscar a la mejor actriz y Oscar al mejor guión adaptado. Bueno, todos los ganó el silencio de los corderos. Sí, es pues la segunda película que fue candidata a un, de terror, que fue candidata a un premio Oscar. La primera había sido el exorcista, que yo la siento ya muy envejecida, el exorcista. Pero bueno, pues a la gente le puede gustar el exorcista todavía. Bueno, Johnny Foster hace el papel de una joven agente del FBI, Clarice Starling, que pues está ella entrenándose, está aprendiendo, su jefe inmediato se vuelve Jack Crawford. En el libro ellos andan juntos, tienen una relación ilegal, porque eso lo prohibía el FBI, entonces tiene que ser. En la película no, en la película Clarice no tiene ninguna relación. Y la ponen en el equipo que está investigando a un asesino en serie que no logran atrapar, que se llama Buffalo Bill. El Buffalo Bill lo que hace es atrapa jóvenes y les quita pedazos de piel y luego desechan los cuerpos. Entonces no saben, no saben qué está pasando. Y mandan a Clarice Starling a pues ver a un asesino en serie que estaba en la cárcel para que les explique el modus operandi de Buffalo Bill. Y bueno, ¿quién es el asesino encarcelado? Pues es nada menos que Anthony Hopkins, que hace el papel de Aníbal Lecter, Aníbal Dick Aníbal, porque le gustaba comerse a sus víctimas. Y bueno, pues el tipo es un tipo súper inteligente, empieza a diagnosticarla a ella más rápido de lo que ella lo diagnostica, lo mide, se miden mutuamente al final y establecen una rara, pues yo diría que una rara amistad o una rara camaradería más que amistad. Y bueno, pues les da algunas pistas, pero pide cosas a cambio. Y bueno, finalmente, Starling investigando, pues encuentra una pista, pero no es suficiente. Una mariposa, un capullo de mariposa en la garganta de un hombre. Mientras tanto, Buffalo Bill atrapa a la hija de una senadora. Y la senadora pues es una mujer poderosa y pregunta quién puede ayudarles a encontrar a su hija. Le dicen, pues es que es Aníbal Lecter, pero pues está muy encerrado, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues con la influencia de la senadora, logran que liberen a Aníbal Lecter. Bueno, liberen es un decir, lo llevan en un diablito, de esos de paracarga, con una camisa de fuerza, amordazado, vendado, todo. Es una de las imágenes más icónicas del cine. Anthony Hopkins amordazado. Y la verdad, he visto películas tan malas de él que a mí me dan ganas de regresarlo a ese papel y amordazarlo y llevarlo en un diablito. Pero bueno, a la gente le sigue gustando por alguna cosa que no entiendo. Finalmente, sí, les da una serie de pistas y, pero sin embargo, Aníbal Lecter logra escapar. Logra escapar. La escena del escape de Aníbal Lecter es, pues, muy fuerte. Así que hay que estar preparado. Sí, muy, muy fuerte. Es un poco dura la escena, a pesar de que la pasaron por el Salón de Belleza y trataron de bajarla. Por supuesto, en el cine, pues, hay escenas mucho más fuertes. Hay películas que, de hecho, se especializan en ese tipo de cine, digamos, sangriento. Bueno, finalmente, empiezan a acercar a Buffalo Bill. Y no les voy a contar el final, porque si no la han visto, vale la pena verla. Digo, de veras, agarren sus palomitas, una almohada que puedan morder, ¿sí? Y empiecen a verla, porque es una película que vale mucho, mucho, mucho la pena. Pero ojo, de veras, vale la pena. Van a encontrar cosas novedosas. Y finalmente, la actuación de Joey Foster y Anthony Hopkins es maravillosa. También la actuación de quien nace de Buffalo Bill, ¿sí? Que es un actor que después, pues, hizo muchos papeles de policía. Pero es un buen actor, ¿sí? Era el jefe de policía, si no me acuerdo, si no mal recuerdo, en una serie que se llamaba Monk, ¿sí? Pero con Tony Shaluf, que protagonizaba a Tony Shaluf. En fin, véanla, si no la han visto, y si la vieron, vuélvanla a ver. A ver, ¿y por qué tiene que ver esta película con mujeres empoderadas? Hazlo explícito. Ah, fácil, porque finalmente Clarice Starling se va tomando el control de toda la investigación y es la que al final, no voy a decir, pero digamos que al final ella es la muchacha chicha de la película. Ok. Es una gran película. El servicio de los inocentes. ¿Y dónde la podemos ver? En Amazon. En Amazon. Sí, yo se las recomiendo. No sé si Nico y Gaby la vieron, Nico. Sí, por supuesto que la vi, pues es digamos como un clásico, y diré un clásico noventero, un clásico de mi generación. Es una buena película, es un buen thriller, la actuación de Anthony Hopkins, que a mí sí me parece un gran actor y yo soy de esas personas que Jaime no entiende por qué somos fans de Anthony Hopkins. Uno de los grandes conversadores que he tenido el privilegio de entrevistar en mi vida, o sea, es uno de los interlocutores más inteligentes que he tenido en mi existencia. Me parece extraordinaria. La actuación de Jodie Foster está muy bien. Jodie Foster no es una actriz que tenga un gran rango. Casi siempre hace el mismo papel, digamos, de mujer endurecida y muy capaz, y lo hace, digamos, con gran capacidad. Jonathan Demme es un director que me gusta. No es mi película favorita suya, pero es correcto. Me asombra que coincidimos en dos cosas, Jaime, a pesar de discrepar en Anthony Hopkins. Una es, yo estuve a punto de recomendar una película de Jonathan Demme, pero no lo hice. Al final me decidí por otra. Estuve a punto de recomendar su remake de The Manchurian Candidate y estuve a punto de recomendar La Mujer del Año, pero decidí que era demasiado misógina y que Gaby me iba a dar desapes que de por sí me va a dar. Y yo creo que La Mujer del Año, que es una gran película, es probablemente la película más misógina de la historia del cine y la deben ver porque es una reliquia. Esa sí es la encarnación de lo tóxico, digamos, La Mujer del Año. Ok, pues me parece muy bien. Buena recomendación, Jaime. Gaby, regresaste. No tengo internet otra vez. No, no puede ser. Qué barbaridad. Oye, qué cosa. Por eso estás demorada porque no tienes internet, no por ninguna otra. Estoy demorada por El Día de la Mujer, pero también por eso. ¿También por qué? Por el que está demorada. Está demorada y está de morada. Ok. Está demorada y nos tiene que presumir su maquillaje, Gaby, además. Exacto. Hay todo un tatuaje y toda la onda. Ok. Bueno, estás bonita, como siempre. Bueno, a ver, Gaby, va tu película. Mi película es una película que acaba de salir en Netflix, creo que salió hace tres días, que se llama Moxie. Y Moxie, empezamos con la historia de la palabra Moxie. Moxie es una palabra, yo siempre la he escuchado para definir el carácter de una mujer y de una mujer que tiene como, digamos, el valor de hacer algo, pero el valor como irreverente y feroz de hacer algo así. Eso es Moxie, como un personaje que es así. En mis tiempos y mis lares eso se decía cachaza. ¿Cachaza? Cachaza. Tiene la cachaza de hacer lo que se le da la gana. Nunca había escuchado eso, pero... O sea, hasta para mí es vieja la palabra. Cachaza. Yo creo que en los cincuentas. Cuando ni Nico ni yo habíamos nacido así de vieja es. Nunca la he escuchado. Pero bueno, Moxie es exactamente eso y generalmente se usa para describir mujeres. Y esta película está en el top 10 de Netflix, salió la semana pasada, si no es que el martes. Y es una película que de veras yo me sorprendí. La vi pensando, pues es una película palomera, la voy a ver de ratito. Y así como... Y la verdad es que está muy buena. O sea, es una gran, gran película. Es de Amy Poehler que siempre sale con Tina Fey y es una actriz cómica. Esta película es un poco cómica, pero también es más de... Pues de los problemas que enfrentan las mujeres, cierto tipo de mujeres. Y tienes a... Esta Amy Poehler es una madre soltera y su hija adolescente es... Pues es una chava, es Vivian. Y Vivian es una chava que es súper estudiada. Quiere ir a Berkeley, se la vive obedeciendo las reglas. Y está en la preparatoria. Y la preparatoria... La película empieza como todas las películas de prepa. Una chava que no la apelan, que es medio loser, que nadie la nota, ¿no? La única que la nota es su mejor amiga, Claudia. Y Claudia es otra chava que es súper obediente, súper bien estudiada. Y Claudia, contrario a Vivian, es de ascendencia asiática. Y eso es importante más tarde. Pero bueno, entonces tienes a estas dos chavas que se la viven riéndose porque dicen que nadie las nota y que... Pues lo único que están esperando es salir de la prepa para ir a la universidad y poder tener una vida social. Y un día, en una de sus clases de inglés, de literatura, llega una chava afroamericana. De hecho, es afrolatina. Es ecuatoriana, creo que me parece. Y resulta que el hombre, el chico más popular de la escuela, que es el hijo de Arnold Schwarzenegger, por cierto, como que se fija con ella y le empieza a molestar. Al principio le empieza a tirar la onda, pero la chava como que lo ve así como... ¿Tú qué? Haste para allá. Y entonces él se enoja y le empieza a hacer cosas. Pero al principio son cosas muy pequeñas. Al principio son cosas como que le lanza papelitos en clase, ¿no? O son cosas así como... Y todo el mundo le dice, pues, ignóralos. Es un tipo que es molesto, siempre ha sido así. Si lo ignoras, te va a dejar de molestar, que es lo que le dicen a las mujeres toda la vida. Ese tipo es un bully, sí. Pero si tú no lo dejas, no te va a decir nada. Si te quedas callada y no te quejas y no te defiendes, se va a aburrir y se va a ir. Y el hecho dice, ¿pero por qué se tiene que aburrir? O sea, ¿por qué yo me tengo que quedar callada? ¿Por qué este tipo me está haciendo fregaderas? Y tiene toda la razón. Y entonces las agresiones empiezan a aumentar. Y un día el tipo le roba un refresco, o sea, ella está sacando un refresco de estas máquinas, y él se lo roba y le escupe y se lo tira encima. Y Vivian, que es más o menos... Es la protagonista, en realidad la película tiene muchas protagonistas, lo ve, y ella misma se acerca y le dice, no, déjalo, o sea, es un tipo molesto, pero pues no te va a hacer nada. Y la chava, Fretina, se voltea y le dice, ¿sabes qué? Esto, o sea, molesto puede ser más que molesto, ¿verdad? Y mala onda puede ser más que mala onda, y ese tipo es peligroso. Y nadie la escucha, se va y se queja con la directora, la directora es esta Marsha Gay Harden, que sale de maldita, sale de esta directora que no... No pela lo que le dice la mujer, o sea, le dice, me está molestando, me está tratando mal, y le dice, me está acosando. Y la directora le dice, no, no, no te está acosando, te está molestando, porque acosar es una cosa legal y muy distinta, y molestar es una cosa entre pares en una escuela. Entonces, todo mundo la manda a volar. Nadie sabe, y la chava empieza a enojarse. Finalmente Vivian se va dando cuenta de las pequeñas agresiones que sufren las mujeres de su escuela. Por ejemplo, en su escuela hay una lista, y esta lista cada año premia a las mujeres, premia, o sea, por cosas como la chava más acostable, con la que te puedes acostar más, la chava con los mejores, la chava con el mejor trasero, la chava con el mejor no sé qué, y todas son esas categorías espantosas. Y este año en particular, a la chava le dan una, pues, el premio por una categoría que, de forma más amable, digamos que es la más, la más maldita, la más, la más molesta. Y entonces Vivian se da cuenta de que, pues, Vivian misma gana la categoría de más obediente, porque es alguien que la puede molestar y nunca se va a quejar, nunca se va a defender, y nunca va a decir nada. Y entonces Vivian se va enojando. Y resulta que Amy Poehler, su madre, había sido activista, y entonces va y se roba todas sus cosas de activismo, sus libretas, sus scenes. Una scene es como una especie de revista con muchos gráficos, que eran muy populares y son muy populares entre los activistas. Y entonces decide que esto no puede continuar, que esas agresiones, que les agarran el trasero, no las defiendan, la directora les dice que se aguanten. Todo el mundo les está diciendo que ese es un lugar en el que tienen que vivir. y que así tienen que crecer. Se enoja y hace una scene, y la scene se llama Moxie. Y en la Moxie empieza a denunciar cosas, por ejemplo, ese tipo, el chavo popular, es un maldito, y eso es esto, y es aquello, y este otro también. Y la directora no quiere hacer nada. Y entonces las ponen en los baños de mujeres, y las chavas empiezan a leerla, y se empiezan a unir. Y finalmente, se hacen como una especie de grupo. Algo que me gusta mucho de la película es que las mujeres que están en la escuela son todas muy distintas. O sea, Vivian es una chava, sí, de clase media, blanca, de cierto, de cierto modo, es güera, de agua azul. Pero, por ejemplo, la chava afro-latina, pues es afro-latina. De hecho, es bilingüe, y es una parte de la película. Hay una chava trans, hay una chava en silla de ruedas, hay una chava que es completamente latina, hay una chava que es asiática, Claudia es asiática. Entonces, habla mucho del feminismo interseccional y cómo nos afecta de formas distintas. Incluso las mismas microagresiones nos afectan de formas distintas, dependiendo de qué tipo de mujer seamos. Y, de veras que, la película te hace enojarte porque las hacemos fregaderas tras fregaderas. O sea, hay una chava que es una deportista, ella es afroamericana, y es la mejor deportista de la escuela. Tu equipo de soccer gana todo, 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 todo. Pero le están dando premios al tipo más popular de la escuela porque es el quarterback del equipo de fútbol americano, a pesar de que siempre pierde. Y le regalan 10 mil dólares por ser el mejor deportista. Y entonces dicen eso, pero ¿cómo va a ser justo? O sea, el equipo de mujeres de soccer no tiene uniformes y a este tipo le están dando 10 mil dólares por ser un mediocre. Nada más porque es un duelo americano, nada más porque es un tipo. Y tú se empiezan a quejar de cosas, o sea, de todos se empiezan a quejar. Vivian misma, o sea, es un personaje que pasa de ser obediente y muy calmada y muy relax a estar enojada todo el tiempo. Y creo que captura muy bien cómo esas agresiones y ese tipo de machismo te puede poner de malas con todo el mundo y ponerte, o sea, de puntas con todo el mundo, no nada más con las personas que te ofenden. Y Vivian, o sea, está en una posición privilegiada, tiene una madre que cuando se entera de que hace esas cosas que la van a suspender por pintar la escuela, por poner stickers, por tener un grupo feminista, pues le dice, tú adelante, tú ve. Pero, por ejemplo, Claudia y otras chavas del grupo le dicen, pues yo no tengo esa libertad de ser activista, no tengo esa libertad de defenderme porque mis papás son inmigrantes. No puedo meterme en problemas y yo no puedo meterme en problemas porque pues soy trans y ya de por sí no me quieren dar un papel en una obra. Entonces, tienes a todos estos personajes lidiando con esto distinto y aún así se unen y forman el club de las chicas Moxie, hacen una cuenta de Instagram y empiezan a denunciar todas las pegaderas que pasan en la escuela pero todas así y las mujeres se van a juntar, o sea, chavas de toda la escuela se empiezan a juntar, un día se enteran de que violan a una chava, de que una chava fue violada el año anterior, no les voy a contar cómo se entera, pero Viviana está tan enojada que va y hace grafitis en la escuela y tira los trofeos de la directora, entonces está así furiosa y la película es cómica, o sea, porque tiene momentos muy graciosos, pero la película realmente te enoja, te quieres golpear a todos los hombres de tu vida, quieres golpear a todas las figuras de autoridad y quieres golpear a todos los que alguna vez te dijeron bueno, pero pues aguántate, no te enojes, toda la película se trata de estas chavas, de estos adolescentes diciendo ¿por qué? o sea, ¿por qué yo tengo que hacer esto y ellos no? Hay una escena que me pareció muy personal donde le dicen a una chava que se tiene que cubrir porque tiene un top, así, pues un top, un top no, de verano y hay un tipo helado con un top todavía más pequeño pero a ella lo mandan a la escuela ¿por qué? porque ella tiene senos y le dicen que pues los hombres se van a distraer y le dicen tú vete a tu casa y el tipo se queda en clase y se queja y dice ¿por qué mi educación tiene que estar en la línea? porque los tipos no pueden dejar de poner atención o sea ¿qué onda? pero también lidia por ejemplo con cómo los maestros no los directores los maestros lidian con eso realmente no pueden ofrecer su apoyo sin perder su trabajo los tienen amenazados de hecho tienen amenazados a todos en la escuela al grupo lo castigan lo suspenden la directora sigue dándole oportunidades a los que las están acosando al equipo de fútbol americano y a otros a los maestros les dice que no puede defenderlas entonces hacen hacen esta señal donde se pintan corazones y estrellas en las manos para mostrar su apoyo se salen de clase para demostrar su apoyo a la víctima de violación es una gran película no solamente para enojarse para este 8 de marzo que yo creo que todos tenemos que enojarnos sino que es una gran película para tocar el tema con espectadores jóvenes yo creo porque no es una película muy gráfica no es una película dura de ver es ligera es simpática todos los personajes son súper súper buena onda y tiene sus momentos de inspiración así maravillosa en donde todos todos todas las chavas tienen una oportunidad de hablar lo único que no me gustó es que no el personaje trans realmente no tuvo tanta voz como otros personajes pero aún así es una gran película a ver Gaby ¿cómo se llama otra vez? Moxie Moxie ¿y dónde está? en Netflix y la podemos ver ahorita digamos sí ya de hecho está en el creo que es el 7 del top 10 ok pues vámonos rápido porque tenemos que acabar rápido hoy Nicolás Alvarado a ver tus recomendaciones que seguro Gaby va a estar en contra a ver seguramente sí pero a ver creo que de esta hasta la voy a convencer de que cambie su opinión en el camino bueno la película es Evita es una película de 1996 de Alan Parker basada en el musical homónimo de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice estelarizada por Madonna en el papel de Evita por cierto a pesar de toda su mala prensa como actriz Madonna ganó el globo de oro por esta actuación y estuvo nominada a algunos otros premios como actriz Antonio Banderas y Jonathan Rice bueno pues Evita es Origen el origen un musical bueno primero fue un álbum conceptual de hecho un álbum conceptual que escribieron como igual Jesucristo superestrella Andrew Lloyd Webber y Tim Rice a finales de los años 70 sobre la figura de Eva Perón una figura extraordinariamente polémica controversial porque bueno pues digamos tiene como muchos claroscuros bueno pues Eva Perón primero ella no fue fue un jefe de estado fue una primera dama fue la esposa de un jefe de estado de Juan Domingo Perón de un jefe de estado pues de marcados rasgos autoritarios este de marcados rasgos populistas que tenía pues muchas coqueteos con el fascismo con el nazismo específicamente con el fascismo italiano de Mussolini también digamos fundador de una corriente el peronismo o el justicialismo en Argentina muy lábil ideológicamente pero pues digamos muy abocada a prácticas clientelares corporativas muy corrupta a lo largo de las distintas décadas en fin no es un entorno bonito el del peronismo Eva Perón pues fue una mujer que digamos no teniendo un cargo público no ostentando una investidura no habiendo tenido nunca un cargo de elección popular tenía mucho poder le interesaba mucho la política era una mujer este digamos que además tenía un rencor de clase importante ella era de clase baja venía de un pueblo de Chivilcoy de muy cerca de Junín en la provincia argentina y había sido muy maltratada por las clases altas porteñas bonaerenses cuando llegó a Argentina había sido primero actriz actriz de radio fundamentalmente un poquito de cine un poquito de teatro en algún momento se había hecho amante de Juan Domingo Perón se había casado con él tras su divorcio y a partir de ahí empezó a ser una mujer muy activa en el gobierno que hizo muchas cosas terribles es decir pues parte de digamos todo el entramado clientelar del peronismo estaba basado en una fundación de asistencia social que tenía Eva Perón pero al mismo tiempo fue una mujer que fue muy progresista y una mujer que fue muy defensora de las causas de género por ejemplo el voto femenino en Argentina es una conquista de Eva Perón es decir quien convence a Juan Domingo Perón y a toda la inteligencia peronista de que es importante dar a las mujeres el voto por puras razones espantosas por cierto es Eva Perón y Eva Perón digamos empieza a organizar el germen de un movimiento femenino por buenas y por malas razones ahí es una mujer trabajadora es una mujer esforzada es una mujer al mismo tiempo muy glamorosa es una mujer pues muy sagaz incluso perversa políticamente y es una mujer que apunta a un sistema autoritario bastante terrorífico cuando Andrew Lloyd Webber y Tim Rice hacen este álbum conceptual esta ópera rock que primero fue un disco y luego fue montada en el West End y luego en Broadway la figura de Eva Perón es una figura poquito caricaturesca y absolutamente maligna es decir la obra es despiadada con la figura de Eva Perón fue muy exitosa su banda sonora fue muy exitosa en su época pues ahí nació Don't Cry For Me Argentina que se volvió un gran éxito en los años 70 y 80 y durante muchos años se intentó filmar y finalmente la filmó Alan Parker después de que muchos directores pasaron y la estelarizó Madonna después de que muchas actrices intentaron conseguir el papel y ahí vienen muchas cosas interesantes lo primero es cómo consigue Madonna el papel Madonna estaba obsesionada con el personaje y con encarnarlo y entonces pues digamos lo que hizo fue construir ella producir ella pues digamos el video de audición más caro y profesional de la historia del cine ella en aquella época tenía un sencillo que se llamaba Take About y lo que hizo prácticamente es caracterizarse como Eva Perón para el video es decir ella produjo el video concibió el video diseñó esa caracterización en donde casi aparece de Eva Perón digamos la canción llegó al número uno de hecho es la canción más exitosa de la discografía de Madonna y entonces pues le mandó como video de audición ese video a Alan Parker es decir y una carta manuscrita de cuatro páginas quieres ver a tu Evita aquí está tu Evita dos Madonna es una cantante pop normalmente y lo que hizo fue estudiar y descubrir digamos partes de su rango vocal que no conocía para poder cantar una partitura que no es de mis favoritas pero que sin duda es una partitura que por momentos tiene alcances operísticos y que es mucho más compleja ya había tenido digamos un primer acercamiento al mundo del teatro musical cantando Stevenson cantando canciones de Stevenson Hemingway Tracy pero el tour de Force Musical para Madonna era muy importante y después pues había un asunto muy importante en la película que era pues para darle realismo a la escena cumbre del musical que es cuando en el balcón de la Casa Rosada en la toma de posesión de Perón Eva sale del balcón y canta Don't Cry For Me Argentina pues era muy importante este filmar en la Casa Rosada y los productores es una producción de Synergy que es una división de Disney el propio Alan Parker intentaron tener esas negociaciones con el presidente Menem que es peronista por cierto y fracasaron y fue Madonna quien consiguió finalmente en una cita con Menem ese permiso para filmar y finalmente llegó a la película misma porque les he contado digamos toda la preproducción de la película la película Madonna tuvo una participación muy activa en el guión y lo que buscó es que si que dejara de ser crítica del peronismo y de Eva Perón la película y hay una figura como de coro brechtiano que es Che digamos que en el musical era el Che Guevara Alan Parker lo reconcibe como un Che es decir un hombre del pueblo que a veces es un mesero a veces es un periodista a veces es un fotógrafo a veces es un bailarín a veces es un militante es decir es como la encarnación del espíritu popular este personaje sigue siendo demoledor con Eva y en todas las canciones es demoledor con Eva pero Madonna trabajó mucho el guión con Alan Parker y una vez que la contrató fue una de las condiciones que puso para humanizar a Eva Perón para sin dejar de reflejar todo el lado terrible de Eva Perón reflejar digamos todo el esfuerzo el tesón el trabajo las conquistas de género la sagacidad política y lograr un personaje mucho más equilibrado entonces digamos es un retrato de una tiranía y es un retrato de una figura política autoritaria pero no caricaturizada digamos desde la misoginia original del musical sino complejizada enriquecida humanizada y eso en gran medida pues es una conquista de Madonna en el trabajo digamos de preproducción y de guión de Evita es una película muy hermosa visualmente la fotografía de Arius Hundy que ganó el Oscar es yo creo que una de las más hermosas de la historia del cine las actuaciones son extraordinarias las tres tanto Madonna como Antonio Banderas como Jonathan Price están muy bien es una película digamos que tiene una estructura operística es decir es toda cantada a pesar de lo cual es una película que lo mete a uno en un universo y no parece digamos inverosímil ni absurdo que sea un musical cantado y yo creo que la película más allá de retratar a una mujer empoderada habla del poder que puede ejercer una mujer una mujer autónoma inteligente cabrona lúcida buena negociadora política artísticamente solvente como Madonna yo creo que vale la pena ver y vale la pena discutir Evita insisto es de Alan Parker de 1996 con Madonna Antonio Banderas y Jonathan Price y se consigue a la renta tanto en YouTube como en iTunes bueno pues yo les quiero decir que yo he estado casi toda mi vida obsesionada con el personaje de Evita vi la obra de teatro con Patty Lupone en Nueva York pero también la vi en España a lo mejor Nico se acuerda pues de esta mujer que fue la protagonista en España estas mujeres porque alternaban Paloma San Basilio y Valeria Lincho Paloma San Basilio la vi aquí en México con Rocío Banquels he leído pues muchos libros sobre Evita y siempre me pareció un personaje realmente muy atractivo como mujer ¿por qué? porque voy a decir algo terrible pero me parece que Evita es la verdadera continuación de Scarlett O'Hara o sea sí o sea me parece que es una mujer que utiliza sus recursos de todo tipo es una mujer muy guapa es una mujer elegante pero además es una mujer terriblemente ambiciosa y que es capaz de hacer cualquier cosa por conseguir lo que ella quiere desde luego eso pasa pues por encabezar a los descamisados por por utilizar a su esposo para conseguir lo que ella quiere de montarse en una dictadura para lograr sus objetivos escandalizar digamos a la sociedad y si ustedes se fijan Scarlett O'Hara es también eso es una mujer muy bonita que decide que va a salvar a Tara a como de lugar y que va a utilizar a los hombres para conseguir lo que ella quiere y Evita y Evita es exactamente igual son mujeres que no se dan por vencidas que siguen siempre adelante que la diferencia digamos más grande entre Scarlett O'Hara y Evita Perón y prometo escribir algún día sobre eso es el origen porque Scarlett es una niña consentida de una familia muy rica en fin y Evita es una mujer que viene de abajo y que contra viento y marea pues decide salir adelante entonces yo creo que es una película de feminidad tóxica vamos a poner de acuerdo es una película y el personaje Evita es la feminidad tóxica como también la feminidad tóxica es Scarlett O'Hara entonces a mí pues a lo mejor me identifico con muchas cosas de las dos estoy haciendo el psicoanálisis público y me fascinó siempre como Scarlett O'Hara también desde que vi la primera vez la película y leí el libro de Margaret Mitchell pues es uno de los íconos femeninos que a mí más me han impactado digamos en mi vida no sé será interesante ver Jaime Gaby ¿qué opinan ustedes? Hay tantas cosas de las que me podría quejar de lo que acaban de decir tantas así hay como una lista de 10 ni siquiera te convencí con todos mis argumentos de preproducción te voy a decir algo si puedes ver la historia he visto Evita si la he visto la única película que no he visto de las que van a decir es la otra tuya esta si la he visto uy no me parece mala no me parece mala y Madonna de hecho me cae bien ahí y generalmente no me cae la figura de Evita se me hacía muy X francamente hasta que fui a Argentina y me dieron el tour Evita que es algo que existe y ok fue otra cosa porque fue mira aquí es esto y aquí es esto otro y aquí hizo esto y aquí pasó aquello no me parece mal me parece más bien como más que Scarlett O'Hara yo odio Scarlett O'Hara por cierto me parece más como Teodora la de Justiniano ok como que me parece me parece más ese tipo pero pero eso es el mismo como arquetipo la mujer esa que viene de abajo pero maneja al marido y maneja a todos y es súper ambiciosa y es así pero Teodora me parece maravillosa y Evita pues no me parece tan maravillosa pero esta bien pasa a ver yo quiero decir varias cosas a ver pero a ver yo quiero regresarme un poco a la película de Gabriela Moxie porque te pasaste muy rápido y no dejaste comentar nada déjeme decir que a mí Amy Poehler generalmente se asocia con Tina Fey y como que se le ve como un personaje secundario como una especie de colega menor que Tina Fey pero me parece que estas dos junto con Maya Rudolph hacen un trío pues muy creativo de mujeres que se dedican no solo a la comedia sino a más cosas y yo creo esta película creo que es la segunda película de Amy Poehler creo que hay una anterior que yo no he visto no he visto Moxie pero me llama mucho la atención por el tema aunque he leído críticas mixtas algunos opinan que Moxie plantea los temas pero no profundiza otros dicen que Amy Poehler sale airosa y la protagonista que es Hadley Robinson que creo que sale en Mujercitas de 2019 dicen que está muy bien en fin de la película Evita solamente tengo que decir una cosa en la película Evita están dos cosas que no soporto Madonna y el mito populista de Evita y es todo bien bueno pues si no hay más comentarios no salió tan mal tu propuesta Nicolás no las pensé dedicadas a Gaby las dos para pelearnos a gusto porque la otra bueno me vas a tener que explicar la otra sí te va a poner muy de malas y además lo voy a adelantar la otra está gratis en YouTube entonces la puedes ver hoy en la noche para que nos peleemos sabroso mañana bueno mañana a las 7 de la mañana un mensaje así exacto y también les quiero decir que he hecho una aportación hoy muy importante que es la feminidad tóxica o sea no lo olviden no lo olviden yo creo que la primera que la encarna de que no hemos mencionado es Madonna esa es la razón por la que Jaime no la soporta y yo soy fan ok bueno yo reconozco que Madonna es una excelente mercadóloga tiene un tino y una oportunidad vende exactamente lo que el mercado está se me hace una una mujer muy poco talentosa pero muy dedicada pero el talento está muy muy dedicada sí es posible pero a mí se me hace que ha aportado poco pero ha atinado exactamente al gusto de cierto rango de clase media que está esperando cosas digo este que a alguien le parezca revolucionaria canciones como como una virgen la verdad es que a esas alturas después de la revolución sexual de los 60's 70's pues tiene que ser uno muy fresa para que le guste esa canción pero bueno pues este el gusto se rompe en género pues pero no habrá que hacer un programa sobre Madonna lo voy a proponer para ahora que me recordaron la música les voy a decir que la música de Moxie es maravillosa es puro punk feminista de los 80's yo creo que no han comprendido a Madonna Madonna es una transgresora eso era era transgresora para clase media era pues para lo que tú quieras pero era una una transgresora para el gusto del mercado digamos bueno haremos un especial de Madonna yo creo que sí se va a llamar Madonna y la gosh caviar ok bueno pues yo les voy a hablar de una película oigan de veras yo les pido que seamos breves en nuestra segunda ronda porque si no no la vamos a hacer miren yo les quiero recomendar una gran película en inglés se llamó The Contender no sé si la han visto y en español le pusieron el ridículo título de candidata al poder es una película que a mí me gustó mucho sin ser una gran película creo que sí muestra muy bien pues las dificultades de una mujer para poder llegar al poder es una película con tres actuaciones extraordinarias la primera es la de Gary Oldman que sale de malo malísimo él sale en el papel de un congresista republicano que quiere a toda costa impedir que Joan Allen esta actriz que ha desaparecido no tengo la menor idea de por qué pues él lo que quiere es que ella por ser mujer y pues porque no le conviene políticamente no llegue a ser vicepresidenta de los Estados Unidos el presidente de los Estados Unidos es Jeff Bridges que está realmente muy bien también en su papel de un presidente complejo que al final de la película pues te permite ver que no era tan simple y tan rústico como aparenta ser a lo largo de todo este de toda esta historia ¿no? Bueno pues miren lo que pasa es que se murió el vicepresidente de Estados Unidos y el presidente tiene que designar a un vicepresidente y entonces ahí aparece William Peterson o Peterson no sé cómo se dirá que es el protagonista de CSI ¿se acuerdan de CSI? bueno él salía en el papel ay se me olvidó el nombre Jaime ¿cómo se llama William Peterson en CSI? bueno Peterson que hacía de Grissom en CSI pues ahora es un gobernador de un estado en los Estados Unidos que de pronto así empieza la película viene manejando ve que una mujer empieza a zigzaguear en el coche bueno no sabe que es una mujer supuestamente se sale de la carretera y cae al agua es como un lago ahí y cae entonces él va con un amigo y decide que la va a salvar él es el gobernador del estado de ese estado entonces él pues se baja del coche y sin del coche no él está en una lanchita y decide que va a salvar a esta mujer que cayó junto con el automóvil ahí total este se baja trata de sacarla se ven las escenas donde él trata denodadamente de abrir la puerta romper el vidrio no la logra sacar y la mujer fallece y todos los medios de comunicación pues sacan las escenas lo entrevistan y él dice pues que sí que él trató de salvar a una mujer que seguramente había perdido el control por algo del coche entonces todo el mundo le dice que es un héroe que qué maravilla que cómo fue tan valiente y arrojado de lanzarse al agua pero pues desgraciadamente murió entonces él piensa de acuerdo a las encuestas y a lo que va saliendo que por esta acción heroica él va a ser el vicepresidente de los Estados Unidos llega a ver al presidente que como les decía es Jeff Bridges y el presidente le dice vamos a ver fíjate que tengo alguna otra idea pero déjame pensarlo todo esto en el salón oval de la Casa Blanca y el presidente le habla a una mujer que es una congresista también que es Joan Allen y le dice este oye pues quiero platicar contigo porque quiero que seas mi vicepresidenta estamos hablando de los años 90 o sea este pues dénse cuenta que si de ahí a la la señora actual vicepresidenta pues han pasado como 20 y tantos años en aquella época se veía muy difícil que una mujer pudiera llegar bueno pues total que habla con Joan Allen le dice que es del año 2000 la película le dice y se filmó en 1999 y le dice pues que acepte que porque él quiere que sea pues la primera mujer que llegue a la vicepresidencia en Estados Unidos ella finalmente acepta ella está casada tiene un marido que la apoya que la ayuda y acepta pero en el momento que ella acepta la posibilidad la tiene que ratificar el congreso pues se desatan los demonios y Gary Oldman que es un hombre muy muy conservador pues decide iniciar una guerra terrible contra la posible vicepresidenta bueno pues lo que sucede es que publican unas supuestas fotografías de ella en una orgía cuando era estudiante ella es abogada en donde sale desnuda borracha entre muchos hombres y mujeres en fin y las publica Gary Oldman las publica entonces ella es citada a comparecer ante el congreso para que explique primero por qué quiere ser vicepresidenta y segundo pues para señalarla pues como una prostituta porque estuvo en una orgía de una de estas no sé cómo se llaman estos grupos que existen en las universidades el alfa el beta son como en fin de una fraternidad o de una sororidad una fraternidad en esta universidad de Estados Unidos entonces ella llega a la comparecencia es muy interesante escuchar este lo que le preguntan lo que ella dice pero ella nunca trata de defenderse con relación a esa fiesta y vemos como el presidente cuando habla con ella le dice oye este realmente yo te quiero decir que defiéndete que no es posible que no digas qué pasó o qué y ella le dice es que si yo fuera hombre pues eso no significaría nada pero como soy mujer pues me están atacando por esto total prácticamente la bajan de la contienda sobre todo el gobernador que es William Peterson pues está muy contento porque cree que nuevamente va a tener una posibilidad pero en eso se descubre que todo el show de haberse lanzado él al agua a salvar a esta mujer atrapada en un coche fue algo que él contrató él hizo esto le pagó 200 mil dólares en aquella cantidad pues era mucho más que ahora aunque ahora es mucho le pagó 200 mil dólares para que se hiciera la que había tenido el accidente y él la pudiera salvar el problema es pues que no pudo salvarla y se murió la mujer pero sale y se vuelve un escándalo se acaba la carrera del gobernador y Gary Oldman dice bueno esto no es posible o sea no es posible que vaya a llegar esta mujer a ser vicepresidenta aparte Gary Oldman sale como un hombre extraordinariamente es sí que es un extraordinario conservador la actuación de Gary Oldman es excelente extraordinaria de veras bueno pues siguen las audiencias en el congreso ella nunca se defiende y finalmente pues ella cree que ya todo está perdido pero pero el presidente averigua por los servicios del FBI de las agencias de investigación que ella no es la de esa orgía que es una chava muy parecida a ella pero que ella no participó en esto y entonces él habla con ella y le dice oye y por qué no te defendiste y ella le dice pues porque yo creo que no podemos yo no puedo reconocer que hay una doble moral y que se juzga de una manera a un hombre que a una mujer entonces pues realmente yo pues no 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 lo quise reconocer públicamente ni lo voy a reconocer ni me voy a defender porque ningún hombre estaría defendiéndose de una escena de su juventud cuando no tenía ninguna aspiración política ni nada por el estilo bueno pues pasa el presidente llega a dar el informe de la unión en los Estados Unidos todavía no designa vicepresidente y ahí en el informe pues él muestra cómo Gary Oldman construye toda esta pues mentira esta gran mentira para pues impedir que ella llegue a la vicepresidencia y además también muestra pues lo que hizo el gobernador con tal de ganar la vicepresidencia de pues pagar 200 mil dólares para simular un rescate ella no está ahí en el congreso pero él el presidente dice que él su candidata será es y por siempre apoyará a Joan Allen y Joan Allen está en una escena donde va corriendo junto con su esposo haciendo ejercicio y de pronto le avisan que acaba de ser aprobada como vicepresidente de Estados Unidos entonces tiene un final feliz creo que muestra pues toda la adversidad que tiene que sufrir una mujer pues para poder llegar al poder y pues me gustó mucho creo que es una película bien contada es una película que muestra muy bien las dificultades que sufren las mujeres en la política y se las recomiendo mucho está en Apple TV se llama The Contender y pues creo que es una muy buena película comentarios chicos es una de esas películas que no voy a ver porque no puede ser tan buena como la cuentas entra en esa categoría de verdad es muy buena película es la segunda vez que te debo contar esa película y suena muy bien no la he visto si pues véanla Gaby la viste Jaime yo si yo no la vi a mi me gustó mucho si si me gustó yo no la he visto pero el reparto suena sólido es muy sólido Gary Oldman Joan Allen este hombre Jeff Bridges Jeff Bridges o sea suena sólido el reparto si bueno vamos rápido a la segunda vuelta y comenzamos con Jaime bueno mi primera opción y mi primera opción de casi todos lados es esta es una de esas películas para mi indispensables junto con este My Fair Lady este la novicia rebelde etc esta se llama Desayuno en Tiffany's es Breakfast at Tiffany's en inglés es una película dirigida por Blake Edwards de 1961 no voy a hablar de Blake Edwards porque ya hemos hablado mucho es un director que hace cosas que ha hecho cosas o hizo cosas muy interesantes fue escrita por George George Axelrod y está basada en un libro de Truman Capote pero sí déjenme decirles que Truman Capote ya era famoso cuando escribió esta novela pero esta novela lo consolidó es una novela muy chiquita pero y bueno la película y la novela tienen diferencias notables en cuanto a la historia la construcción del personaje etcétera etcétera tienen algunas identidades bueno Desayuno en Tiffany's tiene como protagonistas a Audrey Hepburn que está absolutamente maravillosa encantadora sublime en esta película y George Pieper que en aquel entonces después se volvió irreconocible George Pieper en aquel entonces era joven y guapo un tipo muy interesante tiene un reparto bueno está Buddy Epson que a lo mejor alguien se acuerda de los Beverly Ricos era el personaje principal o de un detective ya de edad yo tengo la hipótesis de que Buddy Epson cuando iba al kinder todo el mundo decía mira tiene cara de viejito o sea ya tenía cara de viejito cuando tenía 10 años yo creo a ver yo nunca he visto a Buddy Epson de 10 años pero si lo he visto como E16 Buddy y Vilma Epson su hermana eran bailarines frecuentes eran bailarines los musicales de la MGM de los años 30 particularmente la serie de Broadway Melody con Eleanor Powell y si si tenía cara de viejito y siempre tuvo cara de viejito bueno también está Martin Balsam en la película y está un personaje absurdo de la película que es Mickey Rooney haciendo el papel de japonés digo Mickey Rooney haciendo el papel de japonés es una de las cosas más absurdas y hilarantes de esta película y está también José Luis de Villalonga no sé si se dice Villalonga o Villayonga pero bueno Villalonga era un aristócrata español que tuvo una brevísima carrera en el cine una vida fascinante la de José Luis de Villalonga pero también es el amante el playboy digamos que lleva a Julie Christie por el camino de la perdición en Darling en Darling bueno está otro ejemplo era una actriz bastante tímida que había hecho cine que ya era muy conocida pero yo creo que esta cinta la consolida pues casi casi como dirían como una diosa del cine ahí en la película Holly Balickley que es el papel que ella hace que le queda perfectamente hace el papel de una chica mundana cosmopolita ingenua pero a la vez pues con mucha cachaza para utilizar esa palabra excéntrica se viste los letres oscuros etcétera una chica muy delgada sí y es una película en donde la historia es muy sencilla Holly Balickley es una chica que vive en un edificio en un departamento y que aspira a algo sí la primera escena de la película que es ella llegando a Tiffany al amanecer llega a su café su pan y entonces saca el pan y el café y está enfrente de Tiffany que está cerrado obviamente porque acaba de amanecer y empieza a tomarse su café y su pan por eso se llama Desayuno en Tiffany entonces esa parte es o sea ella alterna con muchos hombres o sea alterna me refiero en el libro pues se le ve como una escort o sea en la película no en la película es un personaje etéreo es un personaje y nací se enamora déjame usar otra palabra que no va a conocer Gaby en la película una chica de alterne por eso decías que alternaba así se decía de las escorts en aquellos tiempos bueno ella se enamora del escritor Paul que es George Pippard pero pues George Pippard no tiene que caerse muerto y ella es pues aspira a cosas entonces coquetea con uno controla a otro y al final se compromete con José Luis de Villalonga que se supone que es un tipo que tiene mucho dinero y que pues basta al final ella no se casa se separa de este hombre y se queda según recuerdo con el escritor en medio aparece Woody Epson en el papel de el esposo abandonado de Holly Golickly que no se llama Holly Golickly en la realidad tiene un nombre curioso en el libro se ve claramente que la chica esta Holly Golickly se había casado con este hombre a los 14 años para huir de un hogar destructivo entonces ella y su hermano se van y este hombre se casa con esta chica de 14 años digo ahora se hace un escándalo por esos matrimonios con justa razón en aquel entonces era normal que eso sucediera normal vamos a llamarla así pero pues la chava finalmente dice pues no yo me tengo que ir y se va a Nueva York rompe con el pasado yo creo que una de las construcciones del personaje maravillosas es todos tenemos un pasado pero Holly Golickly parece no tener pasado parece flotar siempre en el presente no se le ve futuro no se le ve pasado pero ella siempre es como una eterna adolescente en el libro Holly tiene 19 años o sea 5 años después de haberse casado o sea a los 19 años ya había vivido toda una vida ¿sí? en fin en la película llega este hombre y le dice oye yo te quiero me casé contigo quiero que regreses a nuestro ranchito en Texas donde te vas a aburrir mortalmente y no vas a tener todo este y ella le dice pues sabes qué muy agradecida pero no y no se regresa bueno creo que la insisto la historia es muy sencilla o sea una chava que alterna con varios que vive en fiestas que vive en el presente que se compromete con un hombre muy rico que el esposo la reclama y que al final pues se queda con el escritor pero creo que lo maravilloso de la historia es sin duda la actuación de Audrey Herbert insisto en eso hay una escena esta Audrey Herbert no canta ni en defensa propia hay que decir que por ejemplo en My Fair Lady pues tuvieron que doblarla porque pues es una comedia musical y pues Audrey Herbert no canta ni por equivocación si baila porque ella estudió ballet muchos años hay que recordar que pues ella quería ser bailarina pero pues la guerra y que era muy alta para ser bailarina pues se lo impidieron pero ella no cantaba pero aquí canta Moon River que es yo creo que una de las canciones más recordables en la historia del cine norteamericano Moon River está en la ventana empieza a cantar es una escena nostálgica de una pureza cinematográfica absoluta la escucha el escritor y en ese momento dice yo no puedo vivir sin esta mujer creo que es siempre tiene un aire de provisional parece frágil siempre Holly Golickly parece inasible siempre pero tiene una elegancia y una sofisticación que uno dice está más allá de lo que yo puedo aspirar porque yo soy mortal y ella pues quién sabe qué será es un sueño yo creo que es un personaje sumamente bien construido y creo que se da pues una combinación hacía falta un director como Blake Edwards un guionista como este hombre y una actriz como Audrey Hepburn para darle ese empaque a ese personaje me parece que es maravillosa la película si usted no la ha visto no ha visto cine es una de esas películas indispensables en la historia de cine y ya y yo creo que yo tengo una pregunta yo creo que hay una actuación muy destacada también del gato ¿no? ¿del qué? del gato ¿del gato con botas? no no se acuerdan que sale o sea sale un gato que es que tiene un papel importante en la película digo ¿se le pierde? ¿mandé? que se escapa le pierde sí ella es lo máximo ella es una reina ella es de las cosas mejores que han pasado en este mundo eso es Audrey Hepburn sí en la vida personal y como actriz sí yo estoy de acuerdo este la película me encanta la novela me encanta yo diría que son incluso opuestas la novela creo que cuentan historias completamente distintas y acusan el tono de las dos es totalmente diferente totalmente diferente pero mi pregunta es yonta el empoderamiento femenino en esa historia ¿por qué la escogiste? ah ahí va porque creo que precisamente el papel de ella hace que todo el universo de hombres gire alrededor de ella al final esa fragilidad es su fortaleza ese carácter de ser inasible es la que la vuelve pues deseable o sea Buddy Epson este el millonario hasta Mickey Rooney que se supone que es un personaje que nadie soporta en el edificio pues está pues muy muy sujeto a lo que dice Holly es impresionante entonces si digamos que si hay empoderamientos femeninos yo creo que hay muchos empoderamientos femeninos este es un empoderamiento desde la fragilidad yo quiero decir otra cosa para pelearme con Jaime Guerrero otra vez la mejor versión que ha existido de How Long Has This Been Going On de Gershwin en la historia de la música popular es la que canta Audrey Hepburn en Funny Face que tiene un rango pequeñísimo pero que es una extraordinaria cantante yo soy muy fan de la voz cantante de Audrey Hepburn y la segunda es nada que diga yo en la vida puede enojar más a Gaby y a toda su generación que Mickey Rooney haciendo de japonés o sea esa actuación está hecha para enfurecer a los millennials no hay otra posibilidad seguramente lo validarás querida Gaby hay muchas por ejemplo está Audrey Hepburn haciendo la de nativa americana si rex Harrison haciendo del rey de Siam o sea si hay una cosa absurda es Marlon Brando hacer de japonés y rex Harrison haciendo del rey de Siam pero yo les tengo una mejor John Wayne haciendo de Gengis Khan yo creo que son papeles equiparables es la peor película jamás filmada es lo peor lo peor el conquistador es una atroz película yo diré que la actuación de japonés de Mickey Rooney es políticamente incorrecta tóxica caricaturesca cruel y divertidísimo no no ódíame ódíame más y bueno miren que he visto esa película muchas veces sí es una gran película y Moon River es lo máximo y he oído la vocecita también porque me la ha enseñado Nico de Audrey Hepburn canta poquito lo que pasa es que ella es pues ahora sí que la encarnación de de la belleza de lo femenino en fin el talento está sobrevaluado ahora una cosa curiosa es que en los 60's la primera parte de los 60's pues acuérdense que Julie Andrews y Audrey Hepburn habían tenido ciertas ciertas roces por aquello de My Fair Lady que me parece que en Broadway era Julie antes la que cantaba y todo el mundo decía le van a dar el papel a ella y finalmente no se la dieron a ella se la dieron a Audrey Hepburn que no cantaba absolutamente nada pero no ganó el Oscar fue la masculinidad tóxica de Jack Warner ahí sí la que hizo que Marnie Nixon doblara a Audrey Hepburn siendo una gran cantante no es una gran cantante no es Audrey Hepburn es perfecta pero no es una gran cantante de How Long Has This Been Going On me remite sí es preciosa yo la tengo tú me la regalaste pero pues no no tiene una gran voz ahora Moon River en la voz de ella es inolvidable o sea es inolvidable bueno seguimos contigo Gaby los voy a estar correteando pero vean la hora que es seguimos contigo Gaby bueno antes de que les diga mi primera película les voy a decir que algo maravilloso de Moxie y se lo estoy diciendo a Nicolás en particular es que todos los personajes son lo que dicen ser la chava trans es una actriz trans la chava en la silla de ruedas es una chava en la silla de ruedas la chava afro latina de Ecuador es una chava afro latina de Ecuador lo cual me parece maravilloso me parece maravilloso que finalmente Hollywood se haya volteado a ver a la izquierda y a la derecha y haya dicho mira hay gente de otro color no tenemos que pintar los blanquitos de otro tono me parece maravilloso pero mi primera película es una película que ya les he dicho antes pero nunca la había escogido realmente como tal pero finalmente la voy a escoger y es On the Basis of Sex que aquí se llama La Voz de la Igualdad no entiendo por qué pero se llama La Voz de la Igualdad y es la historia de Ruth Bader Ginsburg Ruth Bader Ginsburg como la conocimos nosotros era una viejita que era jueza de la Suprema Corte y que era pues de armas tomar era una mujer que los republicanos yo creo que le alucinaban yo creo que tenían pesadillas con ella todas las noches porque les bloqueaba todo siempre estaba ahí y estaban metidas en los derechos de las mujeres de los gays de esto de los judíos de los musulmanes de todas las minorías ahí estaba la Ruth Bader Ginsburg dispuesta a pelearse con los republicanos día tras día tras día y esta película es maravillosa porque no te presenta esa Ruth Bader que ya estaba súper pues lograda y súper comprometida y que ya sabía exactamente qué quería y cómo lograrlo te muestra la historia de Ruth Bader cuando era joven y Ruth Bader es una mujer que pues murió a los 88 años 89 años en 2020 entonces ya era una mujer pues muy mayor ella estudió fue una de las primeras generaciones de mujeres en estudiar leyes en Harvard no se lo permitían hasta ella eran creo que en su clase es Felicity Jones a clase y la hace muy muy bien y está la película empieza en esta pues en esta clase en donde la están tirando de mensa no así como que la ven como que te haces aquí pues esta tipa y de hecho al principio de la película todo mundo la trata mal ella está apenas entrando a la carrera de leyes está en su primer año está casada con Martin por el terrible y caído de la gracia Armie Hammer pero ella está y la mujer es una gran estudiante pero todo mundo las trata mal las chavas que están ahí estudiando leyes las tratan mal de hecho uno de los decanos que está interpretado por este hombre que sale en la ley y el orden que siempre sale de abogado el de Gracie Franke y Sam Waterston les pregunta en voz alta en una escena de alumnos que por qué están tomando un puesto que le podía ir para un hombre logrado e inteligente que cómo se atreven a robarse un puesto de un hombre y la mujer pues se burla de todos pero al principio Ruth Bader no es una figura controversial es una figura porque es una mujer estudiando leyes pero es una figura también muy callada muy tímida como que le preguntan esas cosas y no sabe qué responder no sabe cómo defenderse como que está así como que pues le grito no le grito ella misma sabe que es más inteligente que la mayoría de los hombres en su clase sabe que es más inteligente que su marido su marido sabe que es más inteligente que él entonces la ves aquí estudiando y está estudiando en los 50 creo que en 1955 cuando ella está estudiando la carrera entonces no le quieren ayudar en nada o sea le ponen todos los obstáculos enfrente al hombre le da cáncer al marido le da cáncer y entonces Ruth se ve en la penosa obligación de que no solamente tiene que estudiar la carrera de leyes de ella misma sino que tiene que tomar las clases de su marido para poder irse a su casa y darle las clases a su marido y lo pronto es que el hombre no se puede parar a hacer sus trabajos y pues no hay computadoras están las máquinas de escribir y entonces ella tiene que transcribir todos los trabajos de él y hacerlos de él y los de ella y además tienen una hija y entonces la mujer lo tiene que hacer todo porque el tipo está pues muriéndose en la cama se cura y consigue un trabajo y entonces esta chava se va con él a otro estado ya después de que termine la carrera se va con él y están en Colombia y obviamente se encuentra con otra cantidad de obstáculos porque termina la carrera y nadie la quiere contratar o sea va a todos los buffets y a pesar de que terminó primera de su clase fue la mejor fue la mejor en absolutamente todo no la quieren contratar porque tiene todo en contra es mujer es judía y es madre entonces todo el mundo le dice pues ve tu casa cuida tu marido cuida tu hijo ya tienes tu título ya lograste lo que querías lograr y ella dice no, 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 no quiero nunca encuentro un trabajo en un buffet le cuesta mucho trabajo y entonces se vuelve profesora algo que ella pues también quiere hacerle y entonces está dando clases de pues discriminación por género que ahora es algo que escuchamos todos los días que obviamente ahorita está por todas partes pero en 1960 parece que no era un asunto no, de hecho cuando ella misma dice discriminación por género todo el mundo le dice y eso que es o sea discriminación por género pues eso no existe ¿no? hay discriminación por raza por lo que quieras por religión pero no por género y entonces la mujer empieza a ver todos estos casos espantosos de mujeres que les hacen cosas y bueno se da cuenta ella misma cuando está dando clase a sus alumnas les dice a una mujer la pueden despedir si se casa sin ninguna justificación no le tienen que pagar la pueden despedir porque ella es una mujer casada a una mujer no le tienen que dar seguro social porque si se muere no tienen que cuidar a su familia a una mujer no le tienen que dar esto por ley o sea es legal tratar a las mujeres de esta forma y las estudiantes están enloquecidas obviamente está mucho el choque de que Ruth Bader viene de una familia judía de inmigrantes y entonces pues está acostumbrada como más bien a portarse bien y las estudiantes son estudiantes afroamericanas latinas asiáticas blancas también pero son ya chavas de los 70's entonces ellas quieren irse a agarrar a madrazos a la calle y muy bien por ellas que bueno y entonces la Ruth Bader como que las ve y le agarra la pasión y dice no pues yo tengo que ir a pelear me tengo que ir a cambiar esto finalmente le llega un caso todo el mundo le tira de loca por lo de la discriminación por género y finalmente le llega un caso y el caso es de un hombre que está pidiendo que le den una pues un perdón de impuestos porque se volvió el cuidador de su madre que estaba muriéndose pero el gobierno le dice que no porque un cuidador tiene que ser mujer y no hombre y entonces se da cuenta de que ese es el caso que es el caso que tiene que ganar para sentar un precedente y poder decir si hay discriminación por género porque pues aquí está y entonces se va viaja consigue el caso y le dice al hombre mira yo quiero tu caso y no te voy a cobrar porque quiero sentar este precedente para poder cambiar las otras leyes que discriminan a las mujeres y entonces el hombre maravilloso le dice sí claro va vamos y se echa en la pelea pero de nuevo tienes a una Ruth Bader que lleva 10 11 12 años siendo abogada pero nunca ha ejercido realmente como abogada porque nunca nadie la contrató entonces no sabe pelearse en la corte no sabe dar argumentos es una gran académica pero no sabe hacer nada de eso y entonces el marido que es un abogado de impuestos pues es un gran 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 pues digamos abogado de pelea o sea se va y se pelea con la gente y él sí es maravilloso para eso pero le dice el hombre pues es que tú eres más lista y eres mejor solamente no tienes la experiencia finalmente van consiguen ayuda consiguen la ayuda de pues muchísima gente sale Kathy Bates en el papel de Dorothy Kenyon que era otra abogada que fue pues una abogada de derechos de mujeres pero que también la tiraron de loca y entonces tenía una mini oficina y creo que se murió en la pobreza total pero le ayudan y le dicen pues tienes que hacer esto y esto y esto y entonces se da cuenta de cómo tiene que pelear el caso entonces va a la corte a pelear el caso de este hombre y tiene atrás al Sam Waterston que es el abogado del estado tiene atrás a todos los abogados que dicen si ella logra ganar este caso va a ser un problema y entonces no podemos dejarla ganar y entonces intentan por todos los medios arruinarle el caso intentan comprar al cliente intentar darle un dólar al cliente intentan hacer todo o sea absolutamente todo y lo pronto es que llega la mujer a la corte y lo arruina porque no tiene experiencia pues en corte y entonces los jueces le empiezan a decir pues por qué o sea porque esto no es discriminación por qué enerozón no existe qué te pasa tú estás loca entonces se empieza a poner nerviosa y no sabe qué decir no se puede defender le va muy mal el marido se tiene que meter y luego bueno pasa todo y estás diciendo oh por dios la mujer va a perder y no sabes qué pasa obviamente si sabes qué pasa porque estás en el futuro ¿verdad? y entonces gana después de que ya agarra como su pues su flow ya encuentra como el piso les empieza a dar un discurso de cómo pues no se puede discriminar por género no se debe discriminar por género no solamente porque es malo para las mujeres sino porque es malo para todos o sea si tú discriminas a la mitad de la población estás creando una situación inasible estás creando una situación que de veras no se puede solucionar los jueces se ven como medio convencidos y finalmente la empiezan a respetar en vez de decirle señora Ginsburg le empiezan a decir profesora Ginsburg entonces ya le empiezan como ok sí tienes razón gana el caso y entonces empieza a debatir todas las otras leyes creo que eran algo así como 130 leyes que discriminaban a las mujeres y entonces empieza a pelearse por todas y cada una de esas leyes no todos los ganan obviamente en los 90 fue cuando se convirtió en jueza de la Suprema Corte pero de esta chava pues tímida y que no sabía realmente cómo ser abogada a la mujer que pues se convirtió en una oradora pasó mucho y en la película tienes también a la hija Jane Jane Ginsburg que es tiene una pues una relación extraña con su mamá porque cree que es una feminista como de closet como que no hace nada por las mujeres porque nada más da clases y cree que se tiene que ir a pelear y ponerse minifada y ponerse así y pelearse con el marido entonces la chava es así como peleonera niña de los 70 si se quiere ir a pelear con todo el mundo y le da ahorita a los hombres en la calle si le chiflan y entonces la Ginsburg se da cuenta de que tiene que hacer eso o sea de que tiene que ponerse a pelear no ponerse a obedecer y la última escena es o sea es maravillosa porque gana el caso se abrazan y todo salta a la escena y te empiezan a contar su historia y en donde sube Felicity Jones vestida de de Ginsburg va subiendo a las escaleras del Capitolio y al final pasa por una columna y se convierte en la verdadera Ruth Bader Ginsburg subiendo a las escaleras del Capitolio y es un momento muy inspirador es un momento muy bonito y te cuento la historia de que pues la hija también se volvió una abogada prominente el marido igual se volvió un abogado pues muy conocido y pues obviamente Ruth Bader hizo muchísimas cosas ganó muchísimos casos pero es una película muy bien hecha Felicity Jones está increíble hasta Armie Hammer está bien lo cual quiere decir que es un gran actor pero no una gran persona y los hijos están muy bien los dos hijos y los abogados están muy bien entonces es una película que sí vale mucho la pena no es pesada a pesar del tema y a pesar de todos los términos pues legales no es una película pesada entonces yo creo que sí vale mucho la pena está en Amazon ¿cómo se llama Gaby otra vez? en español se llama La Voz de la Igualdad y en inglés se llama On the Basis of Sex ok y está en Amazon Sí, es de Amazon y es de veras está súper súper buena la voy a ver este fin de semana no la he visto muy bien Nicolás On the Basis of Sex es un gran punto de encuentro entre Gaby y yo también fue una de mis finalistas yo soy ultra fan de Ruth Bader Ginsburg me parece que encarna el mejor de los feminismos me parece que es una mente jurídica brillante y un personaje moralmente incorruptible y verdaderamente digno de emulación no la recomiendo porque no me parece una gran película me parece que Ruth Bader Ginsburg merecía una mejor película es una película en extremo convencional la historia es tan poderosa que incluso trasciende la pedestre y dirección de Ron es de Ron Howard si no me equivoco Gaby la pedestre y dirección de Ron Howard pero este véanla no es una gran película pero es una gran 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 historia bueno voy a poner de malas a Gaby Sí, por favor La Emperatriz Roja película de Josef von Sternberg de 1935 34 perdón con Marlene Dietrich y está basada vagamente digamos en la vida o en un episodio de la vida de Catalina la Grande figura también harto polémica pero bueno mujer empoderada así las hay Catalina la Grande no era rusa aunque fue emperatriz rusa era alemana era prusiana pero pues con las alianzas y los matrimonios arreglados y el préstame tu reino porque así nos hacemos más grandotes y casamos a mi hijo con tu sobrina pues terminó siendo princesa de la corte rusa es decir se casa con el hijo de la emperatriz Isabel de Rusia con este Pedro el hijo de la emperatriz Isabel de Rusia y bueno pues el tipo digo tiene como problemas mentales como infantilismo tiene una amante en la que solo piensa todo esto es real y lo vemos en la película lo que pasa es que está reducido digamos a su mera anécdota y pues ella se empieza a sentir cada vez más frustrada cada vez más utilizada por todos políticamente cada vez más relegada cada vez va más que pues aquello se está yendo un poco al desastre muere su suegra la emperatriz Isabel sube su marido al trono el tipo es un desastre es decir es un desastre político es un desastre personal y lo que ella fragua en la vida real es un golpe de estado y ella toma el poder no hay más herederos al trono ella tiene un hijo pues digamos ella dice que va a ser regenta pero luego modifica la ley y se vuelve una autócrata terrible al mismo tiempo la gran modernizadora de Rusia la gran propulsora de las ideas de la ilustración en Rusia y la gran digamos propulsora de una economía industrial en Rusia y bueno pues a partir de eso pasa a la historia ahora además de eso Catalina la Grande en la vida real pues era una mujer que tuvo muchísimos amantes este y jugaba mucho digamos con el sexo y la política este primero para ascender políticamente y luego para ya siendo emperatriz para hacer ascender políticamente a quien ella pues le convenía tener en distintos puestos era como como la Evita versión beta Catalina de Rusia digamos y toma esta anécdota Josef Orsterberg Josef Orsterberg es un extraordinario director que tenía una carrera hollywoodense y él era austriaco llegó a Hollywood en el cine mudo tenía una carrera extraordinaria como director sobre todo de cine de gangsters y después en Alemania descubre a Marlene Dietrich en una revista musical él está buscando filmar el ángel azul este decide que quien puede encarnar al personaje de Lola Lola de la novela de Heinrich Mann Profesor Unrat es Marlene Dietrich la lanza al estrellato ella ya había hecho mucho cine pero sin mucho éxito y a partir de ahí viene el ofrecimiento de la Paramount viene muy bien porque Sternberg y Marlene son demócratas y pues están huyendo de la Alemania nazi ya está Hitler en el poder no, no está Hitler en el poder todavía pero ya se avecinan digamos los nazis y entonces se van a Hollywood y hacen un ciclo de películas extraordinarias les recomiendo mucho ver todas Marruecos X-27 La Venus Rubia El Diablo es Mujer El Expreso de Shanghai son digamos uno de los grandes ciclos cinematográficos de la historia del cine y una de estas películas es La Emperatriz Roja lo que fascina Sternberg digamos es la parte sexual y la relación entre sexo y poder en la historia de Catalina la Grande y entonces lo que vemos es una Marlene Dietrich que está en una de sus mejores actuaciones no es una gran actriz pero ya he dicho que el talento está sobrevaluado es una gran presencia cinematográfica que pasa de la ingenuidad juvenil a ser una mujer que a partir del despecho sexual y de la ira familiar y de la preocupación política pues decide acceder al trono dar este golpe de estado pero la lectura que hace Sternberg de este personaje es alguien que utiliza el sexo que utiliza su poderío y su magnetismo sexual para pues digamos lograr el consenso político en el ejército y hacer que el ejército la ayude a dar este golpe de estado y hacer la emperatriz roja precisamente hay secuencias memorables en esta cinta toda la cinta es de un esplendor visual yo creo que es la cinta más visualmente esplendorosa de un cineasta que fue el amo de la imagen en movimiento que fue Josef von Sternberg y hay es una película muy ominosa muy opresiva en donde se ve esta Rusia imperial en donde para abrir una puerta cinco personas tienen que empujar cada una de las hojas de las hojas de madera de la puerta y todo está lleno de gárgolas y de estatuas ominosas y de una arquitectura verdaderamente opresiva y autoritaria y de pronto se abren las puertas y vemos a Marlene Dietrich a Catalina la Grande pasar revista a las tropas pero pues se ve que la revista es la que ya les pasó a todos y se ve que ha establecido y ahí la mirada de Marlene Dietrich es un instrumento actoral poderosísimo pues que ya les pasó revista a todos y que ya con todos ha tenido digamos una alianza sexual se ve la complicidad en las miradas en los tactos en los gestos cuando pasa revista a las tropas y así digamos es como logra hacerse del control del ejército y al final vemos que pues realmente lo que ella buscaba a través de la sexualidad es el poder es decir al final vemos como ellos toman el palacio y digamos ella está a la cabeza del ejército está con un traje militar blanco muy ceñido en donde se ven las piernas espectaculares de Marlene Dietrich a caballo llega toma el palacio sube al campanario empieza a hacer sonar la campana para declarar su triunfo y la cara de delirio de verdadero digamos orgasmo político que está teniendo Marlene Dietrich en ese momento se ha hecho con el poder ha logrado vengarse de el marido pero el patriarcado pero la Rusia imperial pero los prusianos pero el ejército pero los amantes que no la pelaron etcétera es yo diría que una de las imágenes más aterradoras emocionantes delirantes delirantes yo creo que es la palabra hay una sin razón política en la figura de Marlene Dietrich al final que digamos explica el influjo erótico del poder es decir como el poder es capaz de enloquecer a una persona yo no diría que es una película feminista yo no diría que es una película antifeminista creo que es una película profundamente misántropa creo que es una película que no tiene la menor fe ni en la política ni en el sexo ni en el amor ni en los hombres ni en las mujeres ni en los ricos ni en los pobres ni en los militares y que muestra la crudeza y el delirio de poder de los seres humanos es una película muy perturbadora es la antítesis de los valores en boga en nuestros tiempos políticos sexuales amorosos emocionales y es una película que casi da miedo ser humano ver la emperatriz roja se llama la emperatriz roja The Scarlet Empress es de Joseph von Sterberg con Marlene Dietrich Sam Yaffe y John Lund y está gratis 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 en Amazon en Amazon perdón en Youtube en Youtube en Youtube ah se me antoja mucho verla mucho 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 es una película perversa pero no no puedo enojarme políticamente no puedo enojarme con toda la intensidad que esto merece porque no la he visto pero cuando la vea quiero que tengan por seguro que Nicolás va a recibir un mensaje de mi parte la vas a odiar pero no la vas a olvidar eso no es algo bueno bueno pues ya yo termino rápidamente recomendándoles una película que muestra a una mujer empoderada en la vida real y en la película y es Hello Dolly es otra cosa totalmente distinta a lo que se ha recomendado el día de hoy aquí y sobre todo muy distinta a la emperatriz roja que nos recomendó Nicolás es una película con la que dicen que se enterró el cine musical en Hollywood Hello Dolly es uno de los últimos grandes musicales es de los años 70 yo la vi en 1970 es con Barbara Streisand con Walter Matthau y pues es un gran bailarín de Broadway que también baila aquí en esta película la dirigió Jim Kelly y bueno si ustedes se la quieren pasar bien y reírse un rato y ver las aventuras de Dolly Levi que es una casamentera que llega supuestamente a un pueblito donde hay un señor que es como riquillo de pueblo pues ya quien ella dice que va a ayudar a que se case y termina ella pues decidiendo que mejor ella se casa con él la música es muy buena yo me sé todas las canciones hasta la fecha sale Louis Armstrong en una escena pues que todos a lo mejor hemos visto y si no la han visto véanla cantando Hello Dolly con Barbara Streisand es una película que se hizo pues con muy mala vibra no querían que fuera Barbara Barbara acababa de ganar el Oscar por Funny Girl y estaba pues digamos que en su mejor momento pero tenía nada más 27 años y el personaje de Dolly Levi pues era una señora ya mayor zona digamos de 40 para arriba sin embargo Carol Channing que había hecho Hello Dolly en Broadway pues no aceptó y más bien no la quisieron dijeron que era como muy exagerada a mí nunca me gustó Carol Channing después ella había terminado de hacer con Julie Andrews Millie y dijeron que Millie se veía muy fea muy sobreactuada que no que ella no podía ser la Dolly del cine y bueno pues buscaron a Julie Andrews que ya había pues ganado premios por la novicia rebelde que estaba que cantaba muy bonito en fin y Julie Andrews tampoco quiso total que después de todo esto finalmente se lo proponen a Barbara y Barbara dice que sí ella dice que es una de las peores decisiones que ha tomado en su vida a ella no le gusta la película a mí la película me parece muy divertida creo que Walter Matthau sale de veras extraordinario como el señor Vandelberger que es un viejo latoso digamos que solitario misógino pero que está en un papel muy divertido y Barbara pues es chistosa divertida inteligente manipuladora y logra quedarse con el señor Vandelberger la película tiene números musicales espectaculares de esos grandiosos la música me gusta mucho y les voy a dar un dato bueno la película la dirigió Gene Kelly y dicen que pues ya es un Gene Kelly muy cansado muy apagado que se pelea todo el tiempo con el guionista con los actores la relación entre Barbara Streisand y Walter Matthau es malísima que es el sello de Barbara o sea se llevaron de la patada durante la filmación pero yo creo que el resultado es bueno no fue un gran éxito de taquilla pero sin embargo la película continúa siendo pues como muy emblemática del cine musical del último cine musical si han visto WALL-E ustedes recordarán que WALL-E este robot que está en un planeta ya apocalíptico en el planeta tierra solito ve escenas de Hello Dolly y piensa que el amor es algo maravilloso por alguno de los encuentros románticos que aparecen en la revista si se la quieren pasar bien si son fans de Bárbara Streisand no la pueden dejar de ver y les voy a dar otro dato curioso nunca ha cantado Bárbara en ninguno de sus conciertos y yo he tenido la oportunidad de estar en vivo ahí en dos nunca ha cantado ninguna canción de Hello Dolly porque no le gustan porque la película le recuerda una temporada toda la grabación toda la filmación muy desagradable para ella y bueno de todas maneras el resultado es muy bueno y hay una canción que a mí me gusta mucho más que Hello Dolly que se llama Before the Parade Passes By o sea antes de que se acabe el desfile y es ella diciendo pues antes de que yo me vaya de aquí pues voy a desfilar otra vez y voy a seguir adelante a pesar de los pesares y me parece un mensaje muy poderoso para las mujeres y sobre todo para las mujeres pues que ya no somos tan jóvenes de que siempre existe una oportunidad para volver a empezar y no darte por vencida y bueno pues esa es mi recomendación Hello Dolly creo que la pueden ver en Apple TV este búsquenla es una gran película una gran fracasada película una gran divertida película y creo que se la van a pasar bien con este musical bueno pues ya nos vamos Gaby Guerrero 8 de marzo 8 de marzo vayan a la marcha o no vayan a la marcha porque es peligroso pero pero píntense de morado ok como tu tatuaje que traes en el cachete obviamente obviamente así exactamente por eso estoy de Lila también ok Jaime Guerrero muchas gracias Gaby Guerrero Nicolás Alvarado bueno nomás quiero decir de Hello Dolly que solamente es una película para fanáticos de Barbra Streisand como tú y yo es una película bastante mala tiene razón Bárbara no debió haber hecho esa película pero a mí me gusta porque sale Bárbara y porque Walter Matau me parece un tipo extraordinario y bueno Louis Armstrong fuera de eso es una película difícil de tragar adiós yo hoy quería pelearme con Gaby y no lo logré y en cambio ha sido el día de pelearme con Jaime no soporco a Barbra Streisand y Hello Dolly me parece una gran película no te preocupes conmigo te puedes pelear mañana exacto ve la Emperatriz Roja y nos vemos una cosa en la que Gaby y yo vamos a estar de acuerdo si marchan o si hacen lo que sea pónganse el cubrebocas cubrebocas morado cubrebocas con diamantina como quieran pero pónganse el cubrebocas pónganse pónganse de preferencia si van a salir a la marcha doble cubrebocas y careta o tú cúbranse los ojos es peligroso recuerden que siguen los contagios muy altos así es gran recomendación bueno chicos gracias por habernos acompañado en el rincón de la orfandad ya hasta la semana entrante bye chau 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 chau